Tengo tanto, tengo tanto Que cantar al cielo Tengo tiempo de sobra corazón Para mirarte, contemplarte libre Seré el más fuerte y calibre En este ancho mundo Tengo rumbo y oculto Tengo muchos dioses Bajo la chaqueta Tengo muchos dioses Tengo cosas perdonadas Tengo toda fe en las causas Los pasos que dimos No esconden coartadas Fuimos entre dioses Fuimos más miradas Los pasos que dimos No esconden coartadas Fuimos entre dioses Fuimos más miradas Fuimos cuentos añejos Fuimos más miradas 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 Fuimos más miradas